D-D-D-D-O D-D-O ¿Qué es ese sueño que tuve despierto? Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle con tu baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus favores Salga la disco a bailar de una diva virtual Chequea como se venea Chequea como se venea Chequea como se venea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trago brujo en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido a cuerpo real está guardándose Robótica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar de una diva virtual Chequea como se venea Chequea como se venea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se venea Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco a bailar de una diva virtual Chequea como se venea ¡Sencillo! 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 Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia ¡Eh! ¡Tu present. Gracias.